Niños ¿Ahorita ya se escucha, Marilín? Sí, están escribiendo Ángela me estaba llamando Marilín, no se ve tu PPT No, déjese Ya Ya Ya, creo que ahora sí ya se puede observar El PPT de lo que tanto estaba hablando Como loja A ver, ya Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hablar De esta De esta especie, como decía Ya, gracias Ángela Ya A ver Esta especie posee una característica Muy particular, como les decía Y les dicen bufones Porque justamente tienen una gama Amplia de colores Ya les decía Anaranjado, verde Amarillo Morado, ¿no? Y tenían una lengua protractil Y unos ojos altones ¿Qué? Ah, perdón ¿Qué quería decir protractil, chicos? Quiere decir Quiere decir Que pueden extender La lengua ¿Verdad? Su lengua Para poder atrapar a los insectos ¿Qué tipo de insectos estábamos hablando, chicos? Cusanos Mariposas Orugas ¿Verdad? Ahora Si ustedes se preguntan ¿Cuál es la velocidad En la que puede, digamos Poder consumir estos insectos Que es su alimento? A ver Parpadele en su casa Traten de parpadear Ya Lo que hacen Ya, gracias Lo que hacen Es cinco veces más De lo que nosotros hacemos ¿No? Esa es la velocidad de la lengua ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esta especie? Tiene justamente Dos patas anteriores O sea, dos patas delanteras Y dos patas posteriores En la parte de atrás La parte de adelante Tiene aproximadamente Cuatro dedos Solamente tiene cuatro dedos Y en la parte de atrás Tiene cinco dedos ¿Cuál es la razón Para la fijación Y propulsión? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir Para que se puedan impulsar ¿Verdad? Nosotros sabemos Que las ranas y los sapos Saltan Son buenos saltando Por excelencia Y otra curiosidad También Es que si se dan cuenta Dentro de Los espacios De los dedos Esto se llama Digamos Membranas interdigitales ¿Y qué permite? Justamente Mayor fijación Que se puedan Ubicar mejor Ahora ¿Qué más? Dentro de De las patitas Podemos rescatar Es que tienen Una especie De ventosas ¿No? O sea Cayos Cayosidades Que permiten Justamente fijarse ¿No? Ah Por cierto Respecto al color Antes de olvidarme Lo curioso De esta especie Es que De la parte Ventral O sea La parte de la barriga La parte de la barriga No tiene el color Mezclado No tiene negro Ni amarillo Mezclado Si no Es un color entero Que en este caso Puede ser amarillo Puede ser anaranjado Verde Morado ¿No? Por eso les decía Que le dicen La rana Payaso O la rana Arlequín Ahora Si ustedes desean Busquen en internet Con ayuda de sus papás Y se ponen a buscar Las ranas Arlequines En todo el mundo Esta especie Es propia De nuestro país Ya Esta especie Digamos Es de La libertad Es de la libertad Se ha ido en la libertad En la zona costa Por parte Por arriba del norte En nuestro país Y esto Y Bueno En cuanto a su importancia Ecológica Que había salido En En la ruletita Es justamente El hecho De que puede controlar Diversas plagas Que pueden ingresar A los cultivos Ya Tanto esta especie Como la siguiente Que voy a hablar Están en una situación Bastante crítica Como dice la UCN Que es una organización Que es una organización Que Está hablando De que esta población Está disminuyendo ¿Cuáles son las razones? Son diversas Porque justamente Están afectando Su hábitat Y no solamente Están afectando Bueno Esto El hecho De que esté afectando Su hábitat Tiene mucho que ver Con las enfermedades Que les esté pasando Actualmente ¿No? Como por ejemplo La quitriomicosis Es una enfermedad Bastante fuerte Dentro de este grupo De anfibios ¿No? Ahora Vamos a hablar Sobre Una especie También Nuestra Nuestra Y no hay En otro lugar Del mundo O sea Solamente está En la región De Puno En la región De Puno Y En la región Y también Este En En el país De Bolivia Por La Paz La capital De Bolivia ¿Y por qué Está en esta zona? Ah Porque está En el lago Titicata El lago Más profundo ¿No? Ya llegaron Mis dos participantes Que me van a ayudar Después No se rían Me van a ayudar Ya después Van a hacer La rana La yoga De rana Oye No lo es así Ya Entonces vamos a ver Este video Que es un reportaje Hecho por un canal Creo que Me parece que es El canal 2 Ya ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Creo que no se logró escuchar el video, el sonido, el audio. Estoy conversando por aquí. Algunos me dicen que no se logró escuchar. Qué pena, sinceramente, porque, bueno, al menos creo que pudieron observar las imágenes hoy. El video hablaba sobre dos puntos importantes. El primer punto importante es que justamente esta especie vive en aguas bastante profundas y la temperatura a la que vive esta especie es aproximadamente 10 grados centígrados, menos que 10 grados centígrados, no es bastante helado. Y dos, que pertenece, digamos, a un aspecto cultural. O sea, piensan que es una rana sagrada y es este aspecto que hay un grupo de investigadores que tratan de proteger a esta rana, chicos. Y es justamente, el nombre científico de la especie, ya saben que hemos aprendido, es Telmatobius culeus. No sé ustedes, pero su rostro de esta ranita es bastante tierna. Al menos para mí, me parece muy tierna su rostro. ¿Qué vamos a hablar de esta especie? La reproducción. Les comentaba que esta especie vive en aguas bastante profundas cuando son adultos. Ahora, cuando es la etapa de reproducción, ellos salen, digamos, en estación en la primavera y salen a la superficie. Se ubican en las riberas del lago Titicaca. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reproducirse. Realizan el amplexo, que viene a ser una especie de reproducción típica de los anfibios, chicos. Ahora, ellos son muy inteligentes porque realizan en las riberas con el propósito de que sus huevitos se encuentren en condiciones de protección. ¿No? Se encuentran en las rocas, ¿no? Ahora, la madurez de esta especie es aproximadamente dos años y hasta ocho o nueve meses. Dos años y ocho meses para que puedan reproducirse, ¿no? Salen a la superficie. Ahora, sus huevitos, si tienen una regla a la mano, mide aproximadamente dos milímetros, o sea, menos que un centímetro, chicos. Menos que un centímetro. Pueden obar quinientos hasta mil ochocientos huevos, ¿no? Ahora, estos huevitos, al paso de seis o siete días, se van a convertir en larvas o renacuajos. Larvas o renacuajos, ¿no? Y van a pasar por un proceso que yo sé que ustedes conocen, que se llama la metamorfosis. Es un proceso por el cual la especie va justamente a perder la cola que le da el aspecto de la movilidad, como ven en la cuarta imagen, ¿no? En el espacio acuático de la especie, poderse mover. Y durante esta etapa no va a consumir insectos, evidentemente. Va a consumir, digamos, desechos de lo que arroja algunas aves, ¿no? Van a consumir algas, ¿no? Y, bueno, van a perder la cola, pero van a desarrollar un órgano bastante importante para ellos, que es el pulmón. Porque van a salir a la superficie y van a adquirir el oxígeno, que también es importante. Ya no solo del espacio acuático, del agua, sino también del aire. A los 25 días aproximadamente ya empieza a darse la formación de esta especie en cuanto a un aspecto particular de Telmatobius culeus, chicos, que es su piel. Su piel, si se dan cuenta, sobre todo en la cuarta imagen, en la última, tiene extensiones de piel. O sea, como si fuera capa tras capa, capa tras capa. Y es justamente la característica peculiar de esta especie, porque le provee mayor oxígeno. Le provee mayor oxígeno. O sea, mientras más piel posea la especie, mientras más piel posea, va a poder captar de muchos, de mucho mayor espacio el oxígeno, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué pasó con esta especie? Si se preguntan, por si acaso también, también les ha caído esto de la enfermedad de la quitriomicosis, que es una especie de hongo, justamente como les comentaba, que se inserta en la piel de la especie. Esta especie, justamente como posee muchísima piel, está recubierta por abundante queratina, ¿no? Por ejemplo, nos tocamos nuestro cabello, tenemos queratina, en nuestras uñas tenemos queratina, un aspecto algo brilloso, ¿no? Este hongo se inserta y parasita. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa dentro de la formación de las larvas, de los renacuajos? Que evidentemente es más débil y poco formada su pielcita, ¿no? Se inserta y empieza a parasitar, como les decía, y estas especies empiezan a perder sus reflejos. Empiezan a carecer de evolución, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a diversos aspectos de la actividad humana, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué son importantes los anfibios? ¿No? La pregunta más grande sería por qué son importantes las especies en nuestro país, en el mundo, ya que cumplen diversas funciones dentro de la cadena trófica o cadena alimenticia, como ven en el PPT, en la imagen. ¿Por qué son importantes las ranas y los sapos? Como dice ahí, son consumidores de segundo orden. Es decir, van a consumir diversos insectos, como orugas, gusanos, moscas blancas, que se encargan de consumir de las plantas. Consumen de productores, justamente de plantas, que nosotros necesitamos para... del consumo humano, ¿no? Que nosotros necesitamos para consumir. ¿Qué sucedería si hay un exceso de plagas? Evidentemente, un cultivo se echaría a perder. Por ejemplo, digamos que sea la alfalfa, chicos. Digamos que sea la alfalfa. ¿Qué sucedería si la alfalfa empieza a perderse en cuanto a producción? Ya no crece la alfalfa, o se está putrificando, se está pudriendo, perdón. Pues, un grupo de animales, que son las vacas, los toros, los ovinos, los carneros, qué sé yo, no van a consumir de las alfalfas, ¿verdad? Entonces, va a haber otra pérdida por parte del espacio de la ganadería, que no queremos. Yo sé que los papás están entendiendo esta lógica, yo sé que los papás, o los más adultos entienden esta lógica, y también los niños en su formación. Entonces, es muy, muy importante los anfibios, porque de cierta manera regularizan, controlan las plagas de manera natural. ¿Qué pasa? Entonces, no se podría controlar, sí se podría controlar con pesticidas, insecticidas, ¿verdad, chicos? Pero, ¿qué pasa? Que estamos lastimando el hábitat de esta especie. O sea, las partes de los lagos, los ríos, estaríamos afectando, ¿no? Y justamente ahí entra a tallar la actividad minera. Ahora, ¿cuál es la otra función ecológica que cumplen los anfibios? Es que, digamos que son como referentes de decirnos que este agua está contaminada o no. Y muy bien lo saben una comunidad muy cerca a Bolivia. Porque esta comunidad vive, consume y vende, ¿ya? Una especie de pez llamada ispis, ¿ya? ¿Qué pasaría? ¿Cómo los pobladores ya se dan cuenta que ya no hay ispis? Pues porque ya no hay presencia también de renacuajos, ¿no? Se han retirado estos anfibios. Entonces, ya no van a ir a trabajar, ya no van a consumir, ya no van a vender. Y es una cadena de consecuencias muy lamentables, ¿no? Bueno, y finalmente los consumidores de tercer orden efectivamente no van a, no se van a alimentar. Porque los anfibios forman parte de su gran variedad alimenticia. Y otra función muy importante es la eutrofización del agua. Dentro de su importancia ecológica es la eutrofización del agua, ¿no? Que viene a ser, digamos, qué tan ácido o básico se encuentra el agua. Y obviamente que no son condiciones normales para beber, ¿no? O para ser tratadas este agua, chicos. Y finalmente otra función, ya no ecológica, sino más cultural. Es que al inicio se dijo que está en el video, si no lograron escuchar, es conocida como la rana sagrada Kaira. Por una comunidad, creo que la conocen ustedes, chicos, los Uros. Y si no la conocen los invito a ver a esta comunidad. ¿Y por qué es sagrada? Porque para ellos la lluvia es muy importante. Y los únicos que pueden atraer la lluvia son las ranas y los sapitos. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una manualidad muy rápida, muy rápida. Pero aquí tengo tres opciones en las que ustedes también podrían hacer, si no tienen estos materiales. Aquí que les voy a presentar. Pueden hacer con los rollitos de papel. Si tienen grapa, pues lo engrampan. Ponen los ojitos. Si tienen ojitos móviles, pues colocan ojitos móviles. Si tienen crepé, que lo hace más fluido, pues pueden poner, en vez de pintar, si no tienen témpera, pues con crepé. Y de cierta manera va a tener más volumen su maquetita. Y ponen un pavilo, un hilo de pescar, ¿no? Y una mosquita. Una mosquita chiquita y empiezan a competir con sus hermanos, sus primos, sus familiares que tienen cerca. ¿Ya? Otra opción es hacer un portacrayoles, crayonas, ¿cómo se dice esto? O portalapiceros, que es lo que yo voy a hacer ahora. Esto es con fuami, por cierto. Esto ya se fija, ya no se mueve, no se bota, se queda ahí. Y es muy bonito, se ve muy bonito. Y finalmente, la otra cajita, que me parece muy interesante y no es una propuesta para poder hacerla, para poder hacerlo, es también creo que con fuami o cartulina lo podrían hacer. Y es como encestar una bolita dentro de ese espacio, ¿no? Y es todo por hoy. Vamos a empezar con la manualidad, ¿ya? Ah, cierto, antes de empezar chicos, esto es gracias al Museo de Historia Natural, como les comentaba. Si quieren observar alguna noticia, ahí está la página, el Facebook también. Y nada, feliz 5 de junio, feliz Día del Medio Ambiente chicos.